Estamos en el balneario de Panticosa y hoy vamos a subir el garmo negro, que es un 3.000 y un par de ellos más. Y bueno, ahí tenéis que esos son, creo que el del medio es el garmo. Y bueno, fijaros que paisaje, ya han caído las primeras nevadas, está precioso. ¡Nievecica! ¡No jodas ahí enfrente! No, 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 no. Bueno, pues aquí veis la nieve que nos da la bienvenida guapamente. Ahí tenemos el garmo negro, aquel de allí creo que es el Arhualas. No estoy seguro todavía, vamos a ir subiendo para poder distinguirles mejor. Le estás poniendo la parida al chino, para que lo sepas, si no. 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 Bueno, pues fijaros qué espectáculo. Hemos llegado aquí al Collado. Espectacular aquí los hibones. Ahí al fondo vemos el midi, pedazo de picachón. Se ve el midi a la derecha, se ve el pedeguet, se ve también el anayet, también se ve desde aquí, que es una punta que se arregla. Y bueno, estas son las vistas que tenemos. Está precioso aquí con las primeras nieves, hace bastante aire y eso, pero bueno, está bien la cosa. Pues aquí veis esta canalita que estamos subiendo. Yo creo que ya nos quedan muy pocos metros más para encima del garmo negro. Chavales, un saludo. Aquí tenemos a los chavales haciendo una crestita que la verdad que está muy fea. Y hacia el lado que no vemos hay una caída de 60-70 metros. Seguro. La verdad que, como no, acaba de estar todo lleno de nieve o todo lleno de limpio, está peor. Chavales, la aguja esa. Es ese majo. Y dice que es, o volver, que está jodido, y que él, como ha dicho, su mejor es subir, la aguja esa. Acabamos de subir la aguja de pontillos, 2.900 y mucho. Y bueno, vamos a aportar el garmo negro y todo lo que nos restaba, porque las condiciones son bastante jodidas, porque es todo un misto con roca y que me suelta, eh, muy jodido, muy jodido, porque... y bueno, este es el garmo, pero bueno, aquí le dejamos, nos quedamos con las tardes. Así que nada, otra vez volveremos y otra vez será. Bueno, bueno, eh... a ver, esta vez si... ¿Eh? Hostia, esta piedra, aquí. Sí, chavales... Bueno, pues aquí podéis ver la subida hacia la aguja de Pondiellos, que es la única cima que hemos coronado hoy, es una pena, pero bueno, 3.011 metros y bueno, aquí estamos bajando, aquí hemos apretado un poco los dientes bajando este canal, que estaba peligrosilla y bueno, estaba mal, así que creo que hemos hecho lo mejor. Mirad, aquí estamos viendo un rescate de una chica que se ha debido de romper la rodilla o algo de eso, tenía problemas con la rodilla y la verdad que ha venido bastante rápido el helicóptero, habrá tardado como unos 25 minutos o así, más o menos. Bueno, pues ahora sí, aquí viene de nuevo a una vuelta y nada, está justo, ahora está el helicóptero debajo de la aguja Pondiellos, que es el pico que hemos subido hoy y aquí le tenéis al helicóptero haciendo un rescate. La chica accidentada estaba bien, estaba consciente y eso y nada, simplemente la rodilla, pues rotura o alguna cosa de esas, que ya está bien, la avería. ¡Guau, qué pasada! ¡Guau! No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos bastante abajo, desde aquí podemos ver la cascada de Pondiellos, que creo que continúa aquí abajo un poco más, luego tiene algún saltillo más, y aquí, desde aquí se puede ver perfectamente la aguja de Pondiellos, que es la montaña que hemos subido, la hemos subido digamos pues casi cara norte, y bueno, la hemos subido por ahí, por ese lateral que se ve, y bueno, estaba muy chunga la cosa, no agarraba nada al terreno, ni nada, muy mal, y nada, ahí nos hemos dado la vuelta, hemos abortado el garmo, y bueno, nos vamos para casa tan contentos, que ha sido un gran día y tal, estaba peligrosa más casi, más a la hora de subir que a la de bajar. Pues aquí podéis ver la cascada de Argualas, que pedazo de cascada, tiene varios saltos, guapísimos, y nada, con estas vistas tan guapas, nos despedimos, hasta la próxima aventura. ¡Au para romper riscos!